muy bienvenidos sean queridos amigos hoy hablaremos sobre el proyecto de spacecoin spacecoin viene a ser una moneda que se pueda usar en casos caritables sin necesidad de que haya de por medio un gobierno que a su tiempo nos cobre comisiones aparte de que se pueda usar en casos de caridad es también una buena oportunidad para los posibles inversores y lo más interesante de esto es que tiene su propio exchange vamos a ir ahí ahora al exchange les dejaré los enlaces de las páginas para que los puedan visitar ustedes mismos y lo puedan leer y el exchange es crypto hub exchange aquí es donde la encontraremos yo ya he comprado 1040 para tener para las comisiones cuando monte el nodo maestro montaremos un nodo maestro ahora mismo primero enseñaré aquí en el historial aquí pueden ver en mis compra ventas como las he comprado hoy día 30 de octubre y he sacado vamos a ir aquí a balances y aquí en history y he sacado 500 casi 501 500 500 y después 41 los tengo en el monedero y ahora mismo montaremos un nodo maestro también tendrá en el enlace del vídeo donde pueden descargarse el monedero aquí las tengo ya se está sincronizando le falta muy poquito crearemos una dirección esperaré un momento ahora que se sincronice todo y ahora empezamos a montar el nodo maestro muy bien una vez ya sincronizado lo que haremos será crear una nueva dirección le pondré el nombre de mn1 como será el master nodo 1 y le voy a dar aquí a request payment y voy a copiar esta dirección aquí en esta dirección le mandaremos exactamente mil monedas muy bien damos send ahora iremos a bueno copiar el id de la transacción para tenerlo ya y ahora lo que haremos será ir a pecunia vamos aquí el tier 1 que es el tier 1 para las mil monedas este es el que vamos a crear le daré aquí a más y vamos a poner el nombre y vamos a elegir el tier 1 y aquí lo tenemos de 1 ir a 2 dólares por mes le damos continuar lo dejaré por un mes para ver cómo va el plan simplemente porque quiero ver los retornos que tienen y ya lo cambiaremos a 3 o si no incluso a 6 meses vamos aquí a continuar aquí nos explicarían lo que ya ha enseñado de cómo mandarlo a una dirección y mandar exactamente mil ya continuar y aquí es donde pondremos nuestro id de transacción que es el que hemos copiado del monedero le damos continuar confirmamos que queremos crear el nodo maestro y ahora esperaremos a que se instale pondré esto en pausa y volveré cuando ya esté instalado en la parte del servidor le falta muy poco para que se sincronice mientras tanto iremos aquí a configuración copiaremos la línea entera que ustedes ven aquí yo lo tengo tapado porque esto es lo que es el nodo maestro dan aquí copian esto irán a su ordenador aquí en la barra pondrán por ciento a data por ciento ahí directamente al archivo del monedero buscaremos después aquí mismo está y aquí en el archivo este en configuración file lo copian aquí ya lo he copiado este de aquí lo copian cierran el archivo y lo guardan y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que esté más de 20 confirmaciones aquí y ya lo podríamos aprender con uno de estos comandos directamente en el monedero pero haré a que se sincronice del todo lo arrancamos y ya estará listo y aquí ya lo tenemos esperando una activación remota vamos al monedero ahora y aquí en los nodos maestros veremos el nuestro le daré directamente start alias y si no quiere así iré y le daré desde el comando de la consola ok vemos que ha arrancado correctamente y el nodo maestro ya está funcionando y empezaremos a recibir nuestros pagos espero que les haya sido de ayuda un saludito y nos vemos la próxima gracias